¡Hola gente! Espero que estén muy bien, bienvenidos a Momuscraft y hoy aprenderemos a hacer un disfraz de león. Yo sé que a varios suscriptores les gusta este tipo de disfraz en 2D, así que hoy crearemos uno más. Al igual que otros disfraces que ya hemos creado, en este armaremos la máscara o el antifaz, también los guantes o garras de nuestro león y también no podemos olvidar la cola. Este es un disfraz creado con Foami o también conocido como goma eva y para hacer el disfraz vamos a utilizar unas plantillas que nos ayudarán a que nos quede exactamente igual a este. Así que no hay que tomar medidas de nada ni intentar dibujar nada porque simplemente es recortar y empezar a armar. Para que el diseño te quede de la mejor forma, te recomiendo quedarte hasta el final del video para ir dándote algunos consejos y también para que sepas cómo armar este disfraz. Te agradecería muchísimo que le dieras un buen like a este video por crear este nuevo disfraz y como anteriormente dije, utilizaremos unas plantillas para crear este disfraz, así que tienes el enlace en la descripción y también en el comentario fijado de este video. Ahí puedes descargar las plantillas y también ver los materiales que estaremos utilizando, aunque igual en el transcurso de este video los estaré mencionando. Muchas, muchas gracias a los miembros del canal, ya que siempre me apoyan a estar aquí creando más contenido para el canal. Y ahora sí, sin extenderme más, comencemos a crear este nuevo disfraz. Vamos a empezar creando el antifaz de león, así que imprimiremos las plantillas de la máscara en papel normal o también comúnmente conocido como papel de oficina. Yo sé que estamos acostumbrados a imprimir en papel opalina o cartulina, pero esta vez no es necesario ya que únicamente vamos a necesitar las piezas, porque recordemos que vamos a crear el disfraz con foami. Como puedes ir viendo, recortaremos cada una de las piezas. Para esta parte yo normalmente utilizo las tijeras, pero si eres un adulto y sabes utilizar el cúter, puedes utilizarlo sin ningún problema. Importante recortar las piezas con paciencia para que la forma de cada pieza nos quede perfecta. Yo, como ejemplo para el video, únicamente voy a recortar esta pieza número 1, ya que el proceso se repite con las demás piezas. Igual, más adelante vas a ir viendo las piezas ya recortadas. Como puedes ver, así nos quedó nuestra primera pieza luego de recortarla. Antes de continuar, quiero mostrarles los colores de foami que estaremos utilizando. Por aquí tenemos un color amarillo-naranja, también un color café claro, color blanco y color negro. Esos son los colores que vamos a estar utilizando y ahora sí, continuamos. Por aquí tenemos las piezas 1 y 2 totalmente recortadas y vamos a unirlas utilizando pegamento. En mi caso voy a utilizar silicona fría, pero puedes utilizar cualquier pegamento. La pieza número 1 es un poco diferente a la pieza número 2 porque tiene esta parte que se llaman pestañas o solapas. Ahí es donde pondremos pegamento para unir esta pieza número 1 con la pieza número 2. Ahora que unimos estas piezas, vamos a pegarlas en foami de color amarillo-naranja. Para esta parte quiero mencionarte que tienes dos opciones. Si quieres, puedes poner pegamento en toda la pieza y unirla en el foami directamente. O, como en mi caso, puedes utilizar cinta adhesiva. La ventaja de hacer esta parte con cinta adhesiva es que luego puedes utilizar estas mismas plantillas para hacer más de estas máscaras. Y no tienes que estar imprimiendo cada vez que quieras hacer otra máscara. Entonces, para hacerlo de esta forma, pondremos las piezas sobre el foami y empezaremos a pegar trozos de cinta sobre las piezas. Tal y como lo estamos haciendo en el video. Ahora que nuestras piezas están unidas al foami, vamos a empezar a recortar la silueta de estas piezas. Al final tendremos una pieza igual a la que acabamos de unir, solo que será de foami y con el color que necesitamos para la máscara. En esta parte en la que recortamos foami, sí te recomiendo más utilizar las tijeras, ya que podríamos tener problemas al recortar este tipo de material con cúter. Y además, creo que con las tijeras se nos facilita más seguir la forma en la que debemos recortar. Más esta pieza que tiene varios detalles, como los picos que forman la melena del león. Ahora ya tenemos nuestra pieza en foami y como puedes ver, como ya no hay cinta que pueda unir las piezas, estas se separan. Así que para no confundirnos, en cada pieza que recortemos, al final la vamos a unir con un poco de cinta a los lados para saber qué número de pieza es la que acabamos de recortar. Y así vas a ver que no nos vamos a confundir más adelante. Dejaremos esta pieza a un lado y continuaremos con la pieza número 3. La pegaremos de la misma forma al foami que las piezas anteriores, solo que esta pieza la pegaremos en un color diferente. La pegaremos en foami de color café claro. Algo que quiero explicarles un poco es la forma en la que podemos recortar la parte de los ojos. Pasaremos una de las puntas de la tijera sobre el centro de cada uno. Y luego empezaremos a recortar en círculos hasta llegar a la parte donde terminamos de ir formando la parte del ojo. En esta parte es importante recortar con calma para que los ojos nos queden simétricos y perfectos. Luego comenzaremos a recortar la silueta de la pieza al igual que la anterior y después pondremos cinta a los lados para unirla. Ahora esta pieza número 3 la dejamos a un lado y comenzamos a unir las piezas 4, 5 y 6 en foami de color blanco. Te recomiendo pegarlas en una esquina del foami para no desperdiciar el material y de igual forma se repite el mismo proceso de recortar. Y como puedes ver por aquí yo ya tengo las piezas que van de color blanco listas. La última pieza del antifaz es la pieza número 7 y la pegaremos en foami de color negro. También por aquí ya tenemos la pieza lista. Ahora llegamos a la mejor parte que es empezar a armar el disfraz con las piezas que ya tenemos. Vamos a empezar uniendo las piezas 1 y 2 con la pieza 3. Para ello lo primero que vamos a hacer es quitar las hojas de las plantillas y las vamos a guardar por si más adelante queremos hacer otra máscara como esta. Vamos a centrar la pieza número 3 sobre la pieza que forma la melena, es decir la pieza 1 y 2. Cuando ya estemos listos para unir estas dos piezas, con una mano vamos a sostener uno de los lados y pondremos pegamento debajo e iremos uniendo poco a poco. Para que te puedas guiar más fácilmente, por aquí tienes los números de las piezas que estamos armando y abajo una representación para saber en qué parte del diseño estamos trabajando. Ya que terminamos de unir estas primeras piezas, vamos a continuar con la pieza 4 y 5 que serán parte de las orejas de nuestra máscara de león. Despegamos las plantillas y las vamos a empezar a unir. La pieza número 4 va en la parte derecha y la pieza número 5 en la parte izquierda. Continuamos con la pieza número 6 que la uniremos de forma centrada en la parte de abajo, tal y como lo estamos haciendo en el video. Si llegaste hasta esta parte del video, por favor coméntame qué te ha parecido el diseño y qué otro disfraz te gustaría que hiciera próximamente. Ahora unimos la última pieza del antifaz, la pieza 7 que es la nariz de nuestro león. Para que podamos ponernos la máscara, vamos a utilizar una tira elástica. Para saber más o menos el tamaño que vamos a necesitar, la vamos a medir colocando una de las puntas de la tira en uno de nuestros oídos y pasaremos la tira por detrás de la cabeza hasta llegar al otro oído y ese será el tamaño que vamos a necesitar. No te preocupes si crees que queda un poco corta, recuerda que esta tira o cinta se estira así que no hay problema. Vamos a pasar la punta de la tijera dos veces en cada lado para poner la tira elástica y como puedes ver, es importante hacerlo en esta parte porque si hacemos las perforaciones muy cerca de la orilla, al final cuando nos queramos poner la máscara no se verá mucho la melena de león y eso no es lo que queremos. Necesitamos que la melena de león se vea para que nuestro antifaz se vea perfecto. Pasamos las puntas de la tira elástica por las perforaciones que hicimos y al final le haremos un nudo a cada lado para que no se suelte. Y de esta forma terminamos de crear nuestro antifaz de león, pero no te vayas porque ahora haremos las garras. Así que como puedes ver, por aquí ya tengo las primeras piezas de los guantes recortadas. Vamos a empezar uniendo la pieza número 1 con la pieza número 2, así que pondremos pegamento en esta parte y las uniremos. De esa misma forma uniremos la pieza número 3 con la pieza número 4. Y ahora que las tenemos listas, las vamos a pegar en foamy de color café claro. Las uniremos y recortaremos de la misma forma que las piezas del antifaz. Así que como puedes ver, por aquí ya tengo las piezas listas. Por ahora vamos a dejar estas piezas a un lado y continuaremos con la pieza número 5, que esta vez será de foamy color blanco. Estas otras piezas que tenemos por aquí serán de color negro. Y al final de recortar cada una de ellas, recordemos poner un trozo pequeño de cinta para saber qué número de pieza es. Ya que como puedes ver, estas piezas circulares son bastante parecidas. Ya que tenemos listas estas piezas que forman nuestro primer guante, vamos a quitar las plantillas de estas piezas y vamos a doblar un poco en esta parte. Luego pondremos pegamento y uniremos estas dos piezas entre ellas. Y las vamos a dejar secar unos minutos. Después de dejar secar, vamos a unir los otros lados y haremos un poco de presión para ayudar a que pegue mejor. Ahora quitaremos la plantilla de la pieza número 5 y la pegaremos dentro de las piezas anteriores. Vamos a tratar de que solo sobresalgan los picos de las garras, tal y como se ve en el video. Y para terminar esta parte, agregamos un poco de pegamento a los lados. Continuamos ahora uniendo las piezas que van a formar las almohadillas de nuestras garras de león. Así que primero las colocaremos sobre el guante para saber más o menos dónde pegarlas y luego comenzaremos a agregarles pegamento para ir uniendo cada una de ellas. En mi caso, las voy a ir uniendo en orden numérico. Por aquí ya tenemos nuestra primera pata de león terminada y como el proceso es el mismo para la otra, vamos a hacerlo de forma más rápida. Como ves, por aquí ya tengo las piezas unidas y recortadas en foami. Por aquí también tenemos la pieza 16 lista en foami de color blanco y las piezas restantes que van de color negro. Así que vamos a empezar a unir. Al igual que la anterior, estas piezas las doblamos y las unimos entre ellas. También agregaremos dentro la pieza número 16, que son las garras. Y ordenaremos los números de las almohadillas de esta forma para después empezar a pegar cada uno. Y de esta forma conseguimos terminar las patas o guantes de nuestro disfraz de león. Ahora nos queda por hacer la parte más sencilla del disfraz, que es la cola. Uniremos con cinta las piezas 1, 2 y 3 en foami de color café claro y las piezas 4 y 5 en foami de color amarillo naranja. Las recortaremos y por aquí ya las tenemos listas, así que comenzamos a unir. Las plantillas de las piezas 1 y 2 tienen una línea, como puedes ver. Ahí doblaremos las piezas de esta forma. A partir de esa línea para abajo, pondremos pegamento y uniremos estas dos piezas entre ellas formando una sola cola. Para esta parte vamos a necesitar otra tira elástica o también puede ser alguna cinta. Y la medida va a ser el tamaño de la cintura. Cuando tengamos nuestra cinta, la pondremos en el centro, en esta parte. Y justo ahí es donde pegaremos la pieza número 3. Después de pegar esta pieza, es importante dejar secar por un rato. Por último, pegaremos las piezas 4 y 5 al final de la cola, una a cada lado. Y trataremos de que estas piezas nos queden simétricas. Y ahora sí que ya tenemos nuestro disfraz de león totalmente terminado. Espero que te haya gustado mucho el disfraz. Como ves, es realmente sencillo de crear. Dale un buen like a este video y suscríbete si aún no lo estás. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para no perderte de futuros diseños. Muchas gracias por ver el video y por tu apoyo. Y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video con un nuevo diseño. Chao. 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 Chao.